¿Cuál ha sido tu momento Marta y Gareda? Así que digas, nunca pensé estar aquí con esta persona o a qué cual? Pues una de las cosas que se me viene a la mente porque las viví hace tres meses fue entrevistar a los de Rápido y Furioso. Sabes, el estar con Michelle Rodríguez, con esta, la hermana de Toretto, con otra actriz que también ha tenido una trayectoria en Hollywood y ver a Vin Diesel, que por cierto estoy sentido con él porque no quiso estar en el Meet & Greet. Pero de todos modos estuve con ellas y fue un momento muy agradable. Los Tik Toks también pegaron muy cañón, se volvieron virales y todo el trasfondo, desde que te seleccionan, te contemplan y te siguen contemplando para que entrevistes a personas grandes. Yo creo que ese es mi momento Marta y Gareda, el haberle imitado a Vicente Fernández, a Michelle Rodríguez y que ella te diga ¡Wow! Fue uno de los momentos Marta y Gareda que creo yo ahí quedo plasmado. ¿Cuál ha sido tu momento Marta y Gareda? Así que digas, nunca pensé estar aquí con esta persona Marta y Gareda, pues una de las cosas que se me viene a la mente porque las viví hace tres meses, fue entrevistar a los de Rápido y Furioso. Sabes, el estar con Michelle Rodríguez, con la hermana de Toretto, con otra actriz que también ha tenido una trayectoria en Hollywood y ver a Vin Diesel, que por cierto estoy sentido con él porque no quiso estar en el Meet & Greet, pero de todos modos estuve con ellas y fue un momento muy agradable. Los TikToks también pegaron muy cañón, se volvieron virales y todo el trasfondo, ¿no? Desde que te seleccionan, te contemplan y que te digan ¡Wow! ¡Qué gran contenido hiciste! Se volvieron virales y que te aplaudan todo eso. Está súper chido porque quiere decir que la gente lo sigue viendo, la gente sigue consumiéndote y te siguen contemplando para que entrevistes a personas grandes y bueno, y también que mi esposa y mi hija me acompañaran. Todo eso fue muy, muy chido. Yo creo que ese es mi momento Marta y Gareda, el haberle imitado a Vicente Fernández, a Michelle Rodríguez y que ella te diga ¡Wow! ¿Cómo dijo? Dijo una grosería. Está, está cabrón. Siempre dice eso. Si no me equivoco. Ya me bajaste. ¿Cómo que siempre dice eso? Gracias, man. En las entrevistas se tropieza y dice ¡Wow! ¡Está cabrón! O sea, es muy común. Creo, y es que lo he visto en varias entrevistas que dice algo así como ¡No, qué cabrón! Algo así, ¿no? Ah, ya. Ah, no, el mío fue ¡Oh! ¡Está cabrón! No, es diferente. Fue diferente. Fue uno de los momentos Marta y Gareda que creo yo ahí quedo plasmado. No, 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 no. ¡Gracias!